¡Hola Toh! Hoy nos pondremos un poquito más serio. Si resultaron heridos en el ataque de los Underground a Roxxon Plaza, física o emocionalmente, por favor, busquen ayuda. En mi blog encontrarán una lista de recursos. Cambiando de tema, quiero exponer a los Underground y necesito su ayuda. Si tienen alguna información que puedan compartir, podría darnos una luz sobre el grupo al que debemos acabar. Hasta la próxima. Cuídense. Y recuerden que su salud mental es tan importante como la física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra que llamaras. Tenía que descansar. ¿De qué? Ah, pues de... cosas. Fui al... antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Pues... la escuela. El voluntariado en Fist. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. ¿Grupo? ¿Equipo? No lo sé. Ya sabes, Rick, era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así... Igual tu... secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Sabes que no me gustan las alturas. Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisca. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... ¿Materia programable? Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger. ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxxon sin ayuda. Vamos. Vamos. Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. Vamos. Estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Vamos, Miles, que se vea bien. ¿Por favor? Te tengo. ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro. Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. En tu plan... ¿Cómo encaja el Newform? Krieger dice que robaste un envío. Robé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien. Regresaste. Gaby te necesita. Ahora no. Tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos. Nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí. Claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el Newport. Quizá puede encontrar pistas aquí. Quiero que todos vean de lo que somos capazes. ¿Estas cosas son de... ¿La banda de Martin Lee? Sí. Trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a Fisk y dirigirlo a ellos. Estos tipos están bien entrenados y acabaron con los Demons. ¿Dónde entrenarán? Rayos. Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trampas por todo el lugar. Los desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Mejora la reputación. Yo creo que deberíamos centrarnos en las relaciones públicas. No en el Newport. Centrarse en el Newport. Tal vez lo trajeron aquí. Eso es mucho afectivo. Hay más abajo. Seguir automáticamente en nuestra camina. ¿Qué guste o no? Más abajo... Suena prometedor. Quizá estén usando las salas secretas de Fisk y en la planta baja. Basta de descanso, chicos. Grupo 2, bajen a entrenar. Suena donde tengo que ir. Debo actualizar a Ganki. Rayos, qué frío. ¿A quién le escribes? A... A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí... Tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puedes salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Ganki, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no. Pero vi a Finn dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascada? Espera, ¿qué? ¡No! Ok, tenía curiosidad. Bien. Estoy en el patio. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Thunderbrown y buscar la sala secreta. ¡Gracias! ¡VStop! ¡Mi beso! ¡Atrápenlo! ¡No! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y sigan atacándonos! ¡Vánganlo hacia abajo! ¡Ya! ¡Se izquierdo! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! Bien, aún no veo a Finn Debió haberse ido a algún lugar Leí una entrevista a Fizz Donde dijo que le encantaba el arte con propósito ¿Qué significa eso? No lo sé También encontraron un montón de pasajes secretos En su casa ocultos tras el arte Así que... Sí, lo tengo Estoy buscando ¡Oye! Creo que tengo algo ¡Es carreras secretas! Es profundo Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta Me pregunto si Fizz intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él Debió construir un elevador más rápido Tal vez se hubiera escapado No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? ¿Escuchaste todo ese ruido en el patio? Debe ser un ejercicio de entrenamiento ¿Sabías que esto sería peligroso? Es el trato que hicimos Pero si también nos enfermamos Si no puedes manejarlo, te puedes ir Los Underground no tienen tiempo para débiles ¿Escuchaste esto? El New Form también está enfermando los Underground ¿Son tan insensibles al respecto? ¿Trasladaron el New Form? ¿Sin problemas? Sí, al Laboratorio Norte ¡Yanqui! ¿Movieron el New Form? No sabemos si el contenedor es seguro Estaba caliente Y su embaba parecía inestable Fue ese nuevo Spider-Man Sus poderes alteraron la estructura Dile a todos que no lo toquen Sus escondites El New Form debe estar allí Requiero una imagen más clara Luego la reduciré No sabemos mucho sobre esta cosa ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el New Form Químico jefe Y... Roxxon lo mató No me detendré Hasta que Roxxon desaparezca ¿Me apoyan? Sabes que sí Bien Requiero energía Generadores Baterías de auto Encuentren Tráigalo al teatro ¡Vaya! ¿Qué te movilizaste de nuevo? Ni siquiera sé qué hice Pero funcionó Ok, haz lo tuyo Investigaré el mapa que hallaste Para ver qué puntos puedo conectar Genial Seguiré el ejecutando Ni siquiera me Ni siquiera me Ya puedo borrarlo y luchar en una boqueta de mafiosos de mi lista. ¡Mejor toma esto! Limpié la foto que tomaste del mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk. ¿Y el cine? Finn mencionó uno. ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine, Gemma. Parece que allí escondieron el New Form. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé que puede ayudar. ¡Pull! Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. ¿Estaré aquí? Estoy intentando averiguar por qué Fizz Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app o para otros asuntos. ¡Bien! Amigos, les confieso que estoy decepcionado. No de Jared. De hecho, hasta está haciendo bien las cosas. No, estoy decepcionado de que una vez más, algunos de ustedes acepten que está bien que un total desconocido sin ninguna autoridad legal desfile por ahí con un disfraz de Halloween pretendiendo ser un salvador. Y una vez más, esa P equivocada dio como resultado un desastre increíble. La verdad es que no importa si creen que Spider-Man es bueno. Ni siquiera importa si él cree que es bueno. Lo que importa es que cada vez que se destruye algo en esta ciudad, él está presente. Bueno, o su plan... Oye, Miles, ¿recuerdas cuando dije que conocí a alguien que investiga a los Underground? Está en la línea. Hola, Spider-Man. Soy Danica Hart. Estoy planeando una serie de podcasts sobre los Underground y tu técnico dijo que necesitabas ayuda. Vaya. Yo te admiro. Te he hecho un sueño hijo de sus escondites. ¿Descundaciones? Mirad. Vaya. Disculpa. En sus escondidos hay señal de radio para evitar las dadas de la policía. Si desactivas los bloqueadores, le avisaré a la policía para ser un cierto. Allá voy. Gracias por la ayuda, Talica. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Quién haría eso? ¿Qué? ¿Qué? Era desorganizado. Luchábamos por sobrevivir. Esto es mejor. Sí. La gente nos espeta ahora. Aunque Spider-Man y Robson están en lucha contra, no sé si sobreviviremos. Podemos. Siempre y cuando la sigamos. ¡Qué buen equipo! Se ven tan pacíficos noqueados. Alan, ¿cuál es tu estado? Alan, que alguien vea cómo está. Me gusta su nuevo lugar. ¿Hay fantasmas aquí? ¿Quién? Alan, te detendrá esta vez. ¡Listo! Ahora hay que drenar ese generador. Ahora hay que drenar ese generador. Bien. Lo drené. Todo bien. Ahora tras los otros. ¡Gracias! 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 ¡Alte! ¡Se acabaremos! ¡Eso me gustó! ¡Nos siguió hasta aquí! ¡Nos siguió hasta aquí! ¡Sí, sí, poco a poco! ¡Suscríbete al canal! Otra victoria para Spider-Man Tendrás que hacerlo más rápido Y pronto no habrá más generador Debería haber uno más Debería haber uno más Debería haber uno más Debería haber uno más ¡Funderman! 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 La barrera ya no tiene energía Y lista para ser aplastada Ese era el camino al auditorio principal Ahora está bloqueado Ups, tal vez haya una escalera O un elevador Como ese elevador Podría pegar los engranes Debo subir el elevador Debo subir el elevador y luego hacer que se pegue Si tiro del mecanismo y lo pego Debería quedarse arriba Oye, estaba pensando ¿Y si le dijeras a Finn que eres Spider-Man? Oye, Finn No solo mentí sobre unirme a tu club Sino que también trato de detenerte Bueno, sí Podemos trabajar en como ¿El silo blindado parece prometedor? ¿El silo blindado parece prometedor? ¿Es un silo blindado gigante? Para nada sospechoso ¿Crees que ahí está el new form? Tengo una corazonada El contenedor tiene varios parios conectados ¿Será que...? Va uno Debo cargar los otros ¿Por qué crees que debería decirle a ti que soy Spider-Man? ¿No crees que podría reaccionar mal? Hagamos una lista de pros y contras Pro, es tu mejor amiga Además de mí Contras es Tinkerer Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse a sus espaldas Contra, el otro Spider-Man fue muy claro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste Tal vez si sabe que es a ti a quien se enfrenta Reconsiderará todo el asunto de Tinkerer Tal vez tengas razón Podría envolverlos en granes Muy bien, van dos Pina ha estado fabricando armas para enfrentarme Creo que le dijo al resto de los Underfronts que estuvieran alerta Nadie está aquí Podría echar un vistazo Parece que Pina está haciendo... ¿Una máscara nueva? ¿Un escudo? ¡Ay! Cuando encuentro una forma de superar las armas de los Underground ¡Ella inventa otra! ¡Otra! ¡Ella inventa otra! Una línea de visión al generador Tres menos Falta uno No puedo hacer una conexión directa Tal vez pueda usar ese nodo de relé para crear una... Suena prometedor Revisaré la comunicadora de Finn Bien, ¿qué estás tramando, Finn? ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form Lo hace inestable como mi veneno Y eso hizo explotar el puente Entonces... ¿Ella quiere volar el cine? No el cine Rockson Plaza Cielos, ¿qué? Eso es... ¿Cómo podría...? No la han abierto aún Así que no habrá víctimas Pero no puedo dejarla hacer... Me llevo al New Form ¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form Luego de encargarme del Ejército Brillante Debo mencionarlo ¿Qué pasa si Finn tiene razón? Y esta es la mejor manera de vencer a Rockson Finn no propone arrojarle una tierra a una ventana Quiere volar un edificio entero en mi calle Si alguna parte de su plan sale mal Habrá heridos No puedo dejar que se arriesgue Es cierto Saquemos ese New Form de aquí ¡Esto dejará cicatrices! ¡Venga, quitarlo! ¡Ete es el Rostro, Pagateo! Necesitamos vigilar este lugar Mejor que nuestro último servicio No me digas No quiero empacar de nuevo Siempre hay que estar en movimiento Incluso si Spiderman no nos encuentra Rockson lo hará Se acabó No quiero ir con la tabla No quiero ir con la tabla No quiero ir con la tabla Francisca Un descanso Me Sal de ahí, ¡pelea! ¡No está abajo, vaya, pelea, vaya, vaya! Pésimo, está bien. Alguien vea si crees que está bien. Sabía que volvía. Entendido, allá voy. ¡Atención! ¡Sóntanos solos! Otra victoria para Spider-Man. ¡No debiste venir, Spider-Man! Deja de esconderse, Spider-Man. Sabemos que estás aquí. ¿Volar la plaza? ¿Ese es tu plan? ¡Es un terrible plan! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que nos acerquen un gol! ¡Sue en una chucha! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ni siquiera Spider-Man espera esto! ¡El veneno nos destroza! ¿Eh? ¿Sigue haciendo eso? ¡Toma eso! ¡No! ¡Acaven con el enemigo que tenga el lugar! ¡Voy a quitarte la máscara aquí! Bien. Ahora por el New Form. Cole, cuidado. ¡No! ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Solo quiero hablar! ¡Sin querer! ¡Alto! ¡Para que robes mi New Form y en tus sueños! Oye, Ganky. Día fin. ¿Qué ocurre? Se llevó el New Form. La estoy persiguiendo por Manhattan. No hay rayos. Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos, te lo digo después. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Robson y yo! ¿Qué tal si... usamos las palabras? ¿Qué tal si... dejas de ser tan pedajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy esquivando explosiones! Necesito otra estrategia. Voy a hacer lo que dijiste. ¿Le dirás la verdad? Sí. Cuando la atrape. Sin querer, tengo que decirte algo. ¡Más espacios! ¿Me crees, idiota? ¿Querrás oír esto? ¡Lo prometo! ¡Árgate, Spider-Man! ¡Una va bien! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos! ¡Espero que el barco esté bien! ¡Sí, sí! ¡Guárdate! ¡Muerzo! ¡Por qué intento muerdo de la muerte! ¡Ah! 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 Dame una razón para no acabar contigo. Mi mamá se molestaría mucho. Miles. ¡Ah! Podemos... ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Eso... podría haber sido mejor. ¡Ah! Se rompió una costilla... ¡O tres! Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No... No... Está bien. Te llamo luego. ¿Qué? Dos. couldes! Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, tío Aaron. Yo, ah, necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el New Form. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. Díganme si no escucharon esto antes. Spider-Man persigue al villano por la ciudad y a su paso deja millones de dólares en daños. No hemos terminado de hacer las cuentas por la trifulca con Reno, luego el desastre del puente. Y ahora parece que la amenaza juvenil decidió completar la tercera. Tánica, estoy en el escondite de los Underground del Upper East Side. Genial. Tú busca el bloqueador y yo buscaré registros de lo que los Underground han estado haciendo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Undercrown y Doxton realizaron trabajos públicos, atraco, fantasias, robos de abuso. Se pelearon cuando uno de los Undercrown mató a uno de los Doxton. Los Undercrown fueron separados. Hasta que apareció Tinkerer. Sí, y para entonces Doxton estaba en misión cuando decidieron meterse aquí sin problemas. ¡No! 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 Sería increíble, porque yo no tengo un buen oído. ¡No te desconoce! ¡Suscríbete! ¡Genial! Ahora necesito encontrar el bloqueador y apagarlo ¡Es el bloqueador! Guardaron trofeos de sus peleas contra Trumpston ¡Qué sentimental es! ¿Esos maniquíes se movieron? ¡Este lugar es nuestro! ¡No vas a quitárnoslo! No quiero ver un maniquí nunca más Oye, el escondite ya debe estar en la red ¡Sí! Daré aviso a la policía ¡Genial! Seguiré la pista de la asociación Tomston Underground para mi serie ¡Debería irme antes de que lleguen los policías a cubrir todo con cinta! ¡Hola sobrino! Nos vemos en los muelles de Kentucky Kitchen ¡Allí estaré! ¿Y ahora qué hago con él? ¿Hablo con ella otra vez? ¿Podría verla en... El Centro Científico o la Iglesia Trinity? ¡No! Ya sabe que le mentí No querrá verme ¿Qué le mentí? ¡Bien! ¡Sébien! ¡ haber! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, Miles. Dilo. Explícamelo todo. Finn, Rockson, los Underground... es... demasiado, ¿entiendes? Tienes 17. Te estresas. Y eres un superhéroe. No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé... esto. Equilibra tu vida laboral. Es lo más importante. Toma. Un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado. Mezclas. Tenía rimas listas y todo. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca... lo terminamos. Grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... Podrías terminar lo que nos faltó. Y te distraerás del trabajo. Sí... Sí... Bueno... ¿Qué hago? Carga todo. Y te explicaré. Configuré hologramas para guiarte. Escanea la fuente. ¿Hologramas, eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro de jugadas antes de que nacieras, jovencito. Bien. No pienses en fin. Concéntrate en los sonidos. Despéjate. Escanea los hologramas y desbloquearán archivos de la memoria que te di. Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas. Ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia. Acércate un poco más para que tus niveles estén correctos. Buen sonido. Pero un poco sordo. Intenta encontrar un campo despejado. Intenta acercarte un poco más. ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Eso es! El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad. También te dejé algunos mensajes para que te hagas una idea de cada ubicación. Estaba genial. Ahora no. ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí. Una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenía razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era... complicado. Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta. Consigue las muestras. Y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity. Recuerda. Yo te dejo a ti en querer. Y tú dejas en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba muerto. Bien. Llamaré a Finn. Tan pronto esté listo. Está bien. Es hora de llamar a Finn. Espero que responda. Hola. Spider-Man. Finn. Hola. Tenemos que hablar. En persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto. Por favor. Te veo en la Iglesia Trinity. No más mentiras. Lo prometo. Si me estás fastidiando... Bien. Te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien. Iglesia Trinity. Allá voy. No lo probé nada. ¿Y tú? Oigan. ¿Saben qué está pasando? ¿El accidente o algo? No lo probé nada. No me ignora nada. No. Lo pacifes. ¡No te preguntas! No me ciumen. ¡Oigan, Djeon! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Toma eso. ¡No te preocupes! ¿Te gusta mi nuevo juguete? ¡Sí! ¡No podrás contra todos! Si alguien le pide a él Te enseñaré a pelear, muchacho Esto se va a doler Spider-Man 1, Ladrones 0 Muchas gracias, no estaba seguro de poder detenerlos Si necesitas... Fizz North está cerrado Viejo, hace demasiado frío para que la gente esté en la calle No, 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 no Fizz North está cerrado Viejo, hace demasiado frío para que la gente esté en la calle Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fist Hola, Ganky Voy a hablar con Gloria sobre Fist Como yo, no como Spider-Man Encubierto sin estar encubierto Me gusta Hola, Gloria ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo Nadie aquí tiene a dónde irse Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a cargo Con gusto Luego vuelve a tus vacaciones Trabajas muy duro Sí, sí Necesito averiguar qué pasó con el agua Tal vez alguien de aquí lo sepa Resolveremos esto Gloria está haciendo... Yo me encargo Gracias Soy Esther, la novia de Gloria Soy voluntaria en Fist O lo que queda de él Sí Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio Están más obstinados de lo normal Y vinieron muy rápido para cerrarnos Menos de una hora después de la inundación Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño Bueno, escucha Gracias por tu ayuda Sí, sospechoso Debería seguir hablando con la gente Tal vez pueda arreglar esto Sí, pues si lo dejas en la nieve estará todavía mal Espera, te ayudo Gracias, hermano Intento mantener esto seco Y yo que me preocupaba que nos robaran Y ahora nos inundamos Hasta me compré un cuchillo ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar Los eché de aquí, pero regresaron Y desaparecieron justo antes de la inundación Ah Pues avísame si necesitas algo más Y ten cuidado con ese cuchillo Lo tendré, gracias ¿Qué te hizo venir al rote? No me dijiste eso Que alguien estaba arreglándome Hola Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí Hace un mes El refugio puso un nuevo acalentador de agua Y vino el inspector Dijo que estaba todo en orden Luego todo se arruinó Ah, sí Entonces lo habría detectado Debo irme Cuídense Tú igual Ey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon ¿Qué encontraste? Inspeccionaban fist antes de que se inundara La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara ¿Será un sabotaje? Definitivo Necesito ponerme mi traje Estuve en el otro refugio por un tiempo Es mucho más que... Debería cambiarme Gloria dijo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías Veamos si puedo lograrlo Conduce a un desagüe Obstruido con... Basura Con razón explotó la tubería Quité la basura Pero no creo que el agua corra Ah, sé cómo arreglarlo Busca la estación de bombeo ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas fibra de su cuarto ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpia No te metas al hot zone ¡Vamos! 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 Kanki, esos son los tipos con los que peleen la central eléctrica Bien, entiendo lo del robo al banco y la central eléctrica Pero, ¿por qué? Averiguémoslo ¡Díganme, ¿quién les paga? ¡Niquiera tendría que estar aquí hoy! ¡Nos perdonemos! ¡No me lo asustamos! ¡Ravíenme, Luzá! ¡Chicos! ¡Este huevo está ahí, Luzá! ¡Hoy muere, Zaraña! ¡Esto va a tomar a pieza! ¡Toma eso, infotor! ¡Podemos arreglarlo! ¡Ejeviste en paz! ¡Y yo...! ¡La verdad no tengo nada que ofrecer! ¡Tienes que encender la bomba! Oye, chico, limpiemos los ríos La presión de la bomba está alta Parece que manipularon las válvulas Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem Drogas, protección... ¿No puede la gente venir por la comida y los museos Y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maler? No he hecho tareas desde que terminé la escuela Es todo un rollo Acabo de terminar la escena de la boda ¡No puedo dejarlo! ¿Estás leyendo? Pensé que estabas ayudándome Me dices luego ¡Tras! ¡Tras! ¡Faturas! ¡Genial! ¡Ay no! ¡Qué frío! Una válvula menos Quedan dos Regresé ¿Hablamos de la lectura de invierno? Ah, sí No Estoy aquí Tienes toda mi atención Tan pronto como termine este capítulo Cinco minutos ¡Viejo! ¡Oye! ¡Solta! ¡Airecico está aquí! Están por todas partes ¡Oigan! ¿Me dirán para quién trabajan? ¡Está bien! ¡Esto no es asunto tuyo, Spider-Man! ¡Por eso es mejor no meterse con refugios! ¡En la mira! Si dejaran en paz a Harley Yo los dejaría en paz Tal vez ¡Todo como lo practicamos! ¡Siempre pueden huir! ¡Se detenarían! Ahora la válvula de presión Ahora la válvula de presión ¡Bandos! Una más y podré volver a dar el agua Esta tiene un medidor de presión Tal vez esté vieja ¡ execute! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Ay! Tengo que enredarla Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. Ganky, ¿puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. El escuadrón de matones. Debo deshacerme de estos tipos. Se ve tan pacífico. ¿Nunca vez has podido ver al jefe? No le permiten las visitas. Solo podemos contactarlo con ese sistema de video en el hotel. Es raro que lo dejen tener una cámara web. ¿Bromeas? La mayoría de esos tipos trabajaban por... Hora de la siesta. ¡Shh! Duerme. ¡Díganme para quién trabajan! Ni lo sueñen. Derriben a chicos. ¡Bájenlo! Al menos díganme dónde está, para enfrentarlo yo mismo. ¡Ah! Niño, ¿quieres entrar a RAF para enfrentarte a él? ¡Buena suerte! ¡Bájenme! 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 Oye... Acabo de oír... que su jefe está en RAF. ¡Oh! ¡Vaya! El lado bueno es que tal vez podamos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. ¡Bájenme! 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 El agua llega... ¡Ahora! ¡Qué oportuno! El inspector municipal acaba de llegar a Fist. Debería poder reabrir pronto. ¡Cool! Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras Fist son... Uno. La tierra en la que está es muy valiosa. Dos. Tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Y si quiere ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Exacto! ¡Pero lo detuvimos! ¡Vamos equipo! ¿Spider-Man? ¿El nuevo? Hola. ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Hola! Con ustedes siempre es un gusto. No... Ah... Sí. Bueno, estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado. Aunque ya debería funcionar todo. ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir. Ya pueden entrar todos. Ah... Spider-Man. Eres tan oportuno. No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido. Gracias. Hola, Gloria. Soy Miles. Oí que Fist North te volvió a abrir. Alguien nos ayudó. Spider-Man, aunque no lo creas. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Adiós. Oye, estuve hablando con una artista callejera local llamada Hailey. Tiene una pista de dónde están organizando toda la operación para apoderarse de Harlem. Es increíble. ¿Dónde puedo encontrarla? Está súper ocupada ayudando a planear el desfile de Día de Reyes. Pero lo publicaré en la app tan pronto como esté libre. ¡Ah! Como te va en lengua de señas. En sordas. Me va bien. Saqué una el semestre pasado. Cool. Hablamos luego. Hablamos luego. y vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¡Mira, por aquí! ¡Mira por aquí! ¡No a uno de estos bandas. ¿Onde está? ¡Lo mejor del cuanta es el Turner! ¡Hola, amigos! Este es el Dani Cast con nuestro debate. ¿Esa es tu presentación? ¡Mal! En el medio llamamos a eso, esconder la noticia. ¡Dale más emoción! Déjame preguntarte algo, Dani. ¿Te das cuenta de lo que estás provocando sobre tu integridad periodística? Más que algunos. Porque tu campaña contra Rochon es desconcertante para un periodista de verdad. Como yo, deberías estar atacando al joven e inexperto justiciero que sigue causando problemas en Harlem. ¿Qué? Usted manipula todo lo que hace Spider-Man y lo vuelve algo malo. Al tiempo que excusa a Rochon por todo el mal que causan. Si Spider-Man tuviera un buen departamento de ERP, hasta usted lo apoyaría. ¡Ah, ah, ah, ah! Los únicos problemas que Spider-Man soluciona son los que él mismo causa. No alabaré al tirómano por apagar su propio incendio. Mientras tanto, Rochon construyó una hermosa plaza en un vecindario fallido. Luego de derribar hogares y negocios, el nuevo Spider-Man está demostrando que Harlem no es el fracaso que Rochon quiere que sea. Y usted, señor Jameson, que dice amar a Nueva York, se parece más a alguien que odia a los neoyorquinos. Eres una jovencita bastante emocional, así que invocaré la regla de clemencia en este debate. ¡Jerrick, córtalo! ¿Y a quién se le ocurrió debatir con un adolescente? ¡Nadie sale bien parado luego de destruir a una niña! Trae el auto. Necesito un masaje con piedras calientes. ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, se fue. Bueno, gracias por el debate que exigió, señor Jameson. Todos los demás recuerdan levantarse cada media hora mientras trabajan con una computadora. ¡Chao! ¡Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man! ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Rochon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. Ya lo puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo. A ese concierto. Siete coros de siete países. ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito. Ghana no estuvo aquí. ¿Te refieres a Guinea? Estoy bastante seguro de que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. Por lo general. A veces. ¿Qué? Verde. No. ¡No! ¡No! Debo decir que estoy decepcionado. Krieger... Sí... La señorita Mason... Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú... Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente. Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. ¡Sí, al menos todavía tengo pulso, cariño! Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos... Va a ser... ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Son defensas involuntarias? ¡Oh, wow! ¡Increíble! Verás... Voy a quitarte esa máscara y... Y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles... Hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo. Me voy al gimnasio. Día de viernes, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi Newform, ¿sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... Úselo. Es uno determinado que empezamos en el puente. Ahora sin cámaras. ¡Wow! ¿Estás bien? Te iban a matar. ¡Santo cielo! Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Roxxon se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida. Por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro... Hola. Ya está abierto. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría hacer cantar hasta Spider. Apuesto a que no lo viste. Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos a esos dos? ¿Los rastreó Rino? No, él es un hombre. Creo que lo haremos a lo grande. No, él es un hombre. No, él es un hombre. ¿Cómo lucharemos así? El otro Spider-Man puede hacer esto y revivo en el área. ¡Suscríbete! 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 ¡Es imposible que estigamos porjuzido! ¡Suscríbete! 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 ¡Golpe directo! Ok, por favor, corta el circuito de la cerradura. Necesito que actives la anulación. Ahí voy. Parece una especie de archivo de registros. ¿Qué habrá en estas computadoras? Oye, Roxxon está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por esto, por cierto. Más información de Rino. Sé que quiere quitarse la armadura, pero sinceramente la pijama de metal es la única razón por la que alguien le hace caso. Solo mejora su armadura. Si le ayudamos a aplastar al Spider Chico, se olvidará de querer salir. No hay nadie que este tipo no manipule. Notas sobre contratistas independientes de Roxxon. Necesitamos un socio externo para rastrear a Tinkerer y Spider-Man. Tomston no está disponible. Black Cat se reformó o algo así. ¿Y qué hay del tipo de morado? ¿Qué será de él? ¿Cómo se llamaba? Oh, sí, sí. Él servirá. ¿El tipo de morado? Eso no puede ser. No, no puede ser. Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. Ah, y otro mensaje de voz de Krieger. Me encanta Rick Mason. En serio, pero los compasivos no sobreviven en este negocio. Tal vez deberíamos poner una placa en su honor o nombrar un banco en su honor. Seguro que le encantaría. Simon Krieger, bastión de la compasión. No puedo dejarnos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta como dices eso. Es tan paternal. Deja ir a Spider-Man y conseguiré tu Newform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas que el Newform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara... Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que... Vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man. Ah, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Tío Aro. No. Espera. ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No. Es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero no creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? Finn, no. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo... Ahórratelo. Sigamos andando. ¿Puedes abrir esto? Sí, claro. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. Debe estar pe... Eh, oye. Tan solo algo de veneno y recibirá energía. Te necesito allá abajo con las máquinas. Vi un generador cerca de por donde entré. ¡No! ¡Listo! ¡Electricidad! Accediendo. No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso nos sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su TBT aquí. Oye, puedo subir y bajar esa grúa. ¿Sirve de algo? Tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de motor? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Bien. Este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! Corto circuito. ¿Y si redirijo la energía? Hizo corto circuito, pero aún funciona. Requiere otra fuente de energía. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser. Ah, ese vidrio está en el camino. Hay un nodo en la grúa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. La rompiste. Haré una nueva. Dame un minuto. Si muevo la grúa, mis telarañas alcanzarán el láser Todo listo, enciende el láser Un láser en camino Perfecto, si sobrecargo el motor, será explosivo Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Casi fuera! Esa es la salida, dame unos minutos para abrirla Parece que adivinaron nuestro plan No es tan difícil, solo hay una salida Muy bien, me encargaré de esos guardias Tú abres la puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme Que eras Spider-Man? Sabes, después de que murieron mis papás Rick se convirtió en mi padre Pensé que extrañaría tener un hermano Pero te tenía a ti ¡Pinjo! ¡Abran la puerta! ¡No resistirá mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor Te verán si intentas volverte invisible Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros Tal vez millones de dólares de dinero sucio Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar Tengo acceso a la maquinaria por si quieres que mueva algo ¿Estás bien ahí? Sí, las telarañas sujetan la puerta Pero toda la base está en alerta Cuidado Tendrás que hacerlo más rápido El mal rompente Sabía que podía No ¡Shh! ¡Shh! Unidades, hombre abatido Verificando RX-21 No respondo, vayan a ver Escucha, sé que no confías en mí Tienes razón, no lo hago ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas Y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien Nadie saldrá herido cuando derribe la plaza Nadie excepto Roxxon Sabes que se lo merecen Solo promete que lo hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar De verdad Ya lo decidí, Miles Tienes que empezar a aceptarlo Entonces voy a tener que detenerte Tienes que empezar a aceptarlo Ven, te veo en la sala de exhibición al otro lado de la línea de montaje Nos vemos allí No es tu día de suerte Lo siento ¿Vienes? Parece que bloquearon las puertas Encontraré otro camino ¿Y si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente Tiene que haber una manera Creo que es la salida Perdido y encontrado Gracias Conozco este lugar Es el laboratorio de Krieger ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí Una vez Rick me mostró una foto El laboratorio de Krieger Los datos actuales del New Form están aquí Informes de toxicidad Revisiones de seguridad fallidas Y el nombre de Krieger en todo Esto destruiría a Roxul ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es Inmuniatus Toquecitos ¿Toquecitos? Vamos, viejo Ahora Terminemos con esto Encárgate de vino y yo de los guardias Vamos a dar un paseo Debo dirigirlo hacia esos tanques Espero que se debilite su armadura ¡Vamos la seguridad! ¡Vamos el Order carbs! ¡Vamos el Orderaste! ¡Vamos el Order atomic! ¡No puedes vigiarme con esta armadura! ¡Sacate! ¡Sacate, contributions! ¡Sacate! ¡Sí! ¡No! ¡Abelante Training! ¡Dale su armadura! ¡La eres un enemigo! ¡Me daré una buena muerte! ¿Una buena muerte? ¡Eso debe ser su versión enferma de un conquisto! ¡Tengo que dañar su armadura! ¡Sigue levantándote y yo seguiré derribándote! ¡Pero solo necesito derribarte una vez! ¡Pero solo necesito derribar a la derecha! Tal vez si cargo los motores... ¡Aquiciente! 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 ¡No, diga mal! ¡Aquiciente! ¡Aquiciente! Tal vez que Robstone no planeó explosiones de bloque motor cuando diseñaron su armadura... ¡No debiste venir aquí! ¡No vengas! ¡Tienes que derribarlo! ¡Permanentemente! ¡No voy a matar al tipo! ¡No es así como trabajamos! ¡Gracias! ¡Aquiciente! ¡Cienciera, llorando! ¡Cienciera, así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aturdido! ¡Cámenlo tenemos! ¿Tienes sueño, Aletay? ¿Quieres tu fiesta? ¡No tengo! ¡Está aturdido! ¡Dale un puñetazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No haga nada! ¡Ya regreso! ¡Los datos de Krieger cerrarán, Roxxon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Si Finn continúa con su plan... Dios mío. ¡Harlem! Lo viste morir. Indefenso. ¡No, no, no! Vete, el diablo. ¡Finn! ¡Qué demonios! ¡Arruinaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por ti me secuestraron! ¡Finn! ¡Finn, el reactor! Si te acercas... te mataré. Pero... somos familia. Mi familia murió. ¡Yanji! ¡Ayúdame! Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde es? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can't believe it. ¿Por qué no me dijiste nada... sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero esto... no quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Gloria está manejando Fist y Teo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Lo haré. Oye. Le diré a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias. Por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber New Form. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Me tomaré un tiempo para la música cuando todo esto termine. Tengo algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisarla a ver si alguien necesita ayuda. Cierren las ventanas, amigos. Llegó la tan presagiada Tormenta del Siglo. Una ventisca de las peores. Asegúrense de tener suministros suficientes. Sé que mis fieles oyentes ya tienen Sharky Jameson como para un ataque radiactivo. Mientras tanto, si planean llevar a los suegros a visitar la iglesia Trinity, les tengo malas noticias. Algunas partes de este hito sagrado quedaron en escombros tras otra trifulca entre Spider-Man y Tinker. Afortunadamente, Roxxon pudo restablecer el orden rápidamente. Se desconoce el paradero actual de las amenazas enmascaradas. Pero lo importante en este momento es que Roxxon se ofreció generosamente a pagar la restauración de Trinity a pesar de que el daño no fue su culpa en absoluto. Ese tipo de donaciones desinteresadas son las que necesitamos en esta época del año, amigos. Roxxon está en mi lista de amados. Les daré tres pistas de quienes están en la de odiados. Todas comienzan con Spider y terminan con Man. No, 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 no. Lo hacía para como Ibarborn. Ibar solving. No, no, no. ¿Cuál? Chico. Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes hacer algo? ¿Tengo que salirme e ir hasta allá? ¿Estás abarcando más de lo que puedes? Encontré el escondite de Finn, centro científico de Oscorp. Está cerrado por renovaciones. ¡Ay, cielos! Nuestro convertidor de energía que ganó la feria de ciencias de la secundaria. Así es como logrará que el Newform sea tan inestable como para volar Rockson Plaza. Vaya, como si lo hubiera elegido para vengarse de ti. Tal vez lo hizo. Gracias, Ganky. Es mi trabajo. Hablando de eso, debo ayudar a tu mamá a evacuar Harley. Adiós. Bien. Centro científico de Oscorp. Finn necesita saber qué pasará si sigue adelante con su plan. Y si no me escucha, me llevaré el Newform. Lo destruiré si es necesario. Te ves bien. Theo le está diciendo a todos que salvaste... Ah, bueno... Chao. Mantén la cabeza en alto. ¿De verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No dejaré que vuelvas a salir. Deja que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a ser Spider-Man cuando todo se calme. ¿Y qué? ¿Me escondo aquí? No puedo elegir cuando soy Spider-Man. Debo de tener a Finn. No, debes sobrevivir. He intentado enseñarte eso, pero no me haces caso. Si tanto quieres que sobreviva, ¿por qué me vendiste a Krieger? Yo no te vendí. Sí. Es en serio. Se suponía que no te atraparían. Krieger rompió el acuerdo. Querías volver a la familia. ¿Y es lo mejor que puedes hacer? Te salvé la vida. ¡Me metiste a una celda! Para protegerte. ¿Esto es para protegerme? ¡Maldita sea! ¡No quiero perderte, Miles! ¡Y yo no dejaré que la gente muera solo por salvar mi pellejo! Me subestimaste. ¡No, maldición! ¡No te resistas! ¡No quiero! ¡Pero no puedo quedarme aquí! ¡Entonces haré lo que debo hacer! ¡Mantenerse a salvo! ¡Su camuflaje! ¡Debo desactivarlo! ¡Esto no se trata de mí! ¡Se trata de ti! ¡Tienes miedo! ¡Con eso me ves la celeste! ¿Cuándo vas a entender que tengo que pelear por esta ciudad? ¿Y tú cuándo vas a entender que no puedes hacer eso en la tumba? ¡Qué no! ¡No! ¡No! ¡Y mi papá pudiera verlos ahora! ¡Ya lo entendería que tengo que protegerte! ¡No! ¡No! ¡No te das cuenta! ¡Soy el único que intenta salvarte! ¡Y yo intento salvar a todos los demás! ¿Crees que puedes prender a Tinkerer? ¡Roston! ¡No puedes! ¡Tengo que intentarlo! ¡Qué temo! ¡Tienes trucos! ¡Y Roston lo superó! ¿No te enseñó tu mentor a escoger tus batallas? ¡Me enseñó a poner a otras personas por delante de mí! ¡Tengo que alejarme de estas cosas! ¡Atrás, sobrino! ¡No entiendes cómo funciona el mundo real! ¡Es una selva! ¡No, si lo mejoramos! ¡Debo evitar esas causas! ¡Tienes tecnología de Roston! ¡Trena mis poderes! ¡No lo entiendes! ¡Nunca has peleado por nadie más que por ti! ¡Quizás por eso sigo viejo! ¡Regresa! ¡Marvin no sabe lo que está a punto de hacer! ¡No puede contrarrestar todo! ¡No puede contrarrestar todo! ¿Sabes quién más hizo eso? ¡No lo digas! ¿Quieres que tu mamá te entiere? ¡No lo permití! ¿Hologramas? ¿Más tecnología de tus amigos de Roston? ¡Me adapto! ¡No juegues con Roston! ¡Eres un gengo, Rodrigo! ¡No tienes que el niño poder! ¡No! Yo te lo digo que sabe que hay gente que lo respeta! ¿Qué eres tú sin su poder? ¡Nunca me ibas a aceptar como Spiderman! ¡Es el riesgo que debo tomar! ¡Tienes razón! No quiero perder a más de mi familia por jugar a los héroes ¡Gracias! ¿Hasta dónde llevarás esto? ¿Morirías con tal de probar que te mereces esta máscara? Y el que es necesario. ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No tienes tu vida por la morda! Haré lo que tenga que hacer. ¡Como tú! ¡No debimos llegar a esto! ¡No te creeré que regreses allá afuera! ¡No! ¡Ya por fin de demostrarte quién soy! ¡No te creeré! ¡Te lo dije! ¡No estás al nivel! ¡Haré lo necesario! ¡Para mantenerse a salvo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero somos familia! ¿Familia? ¿Esto no te impidió mentirme, manipularme y enfrentarme? ¡Ser familia ya no es suficiente! No tiene que ser así. Tú, yo, odiándonos. Eso fue lo que sucedió entre tu padre y yo. No quiero repetirlo. Yo tampoco. Pero no puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo dar la espalda cuando me necesitan. Tengo que ser mejor que eso. ¡Ganky! Mi tío me acaba de secuestrar. ¡Me encerró! ¿Qué? Amigo, ¿estás bien? Tuve que enfrentarlo. Entonces dije... Le dije que se acabó para siempre. Lo siento, eso no pudo haber sido fácil. Es lo que tenía que hacer. Me dirijo al centro científico. Llámame si la situación se pone fea en Harlem. Lo haré. Buena suerte, Spider-Man. Le dije que se va a quedar por aquí. Gracias. 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 Gracias.